Sabemos que tienen negocios y dinero, tienes que pagar una cuota. Cállate, infeliz. Será mejor que no se metan en esto. Yo puedo solo. Recuerda que no puedes hacer justicia por tu propia mano. Que no nos tiene miedo. Sabes perfectamente dónde están. O me dices, o aquí mismo te mueres, cabrón. El Alterado, viernes primero, 9pm México, 12 Argentina. Por Cine Latino.